Hola, feliz día para todos y todas y hoy ya es viernes, final de mes y bueno, este mes ha estado acompañado de muchos retos, movimientos, florecimientos, impulsos, transformaciones, muchas cosas bellas y hoy el amado arcángel Miguel nuevamente nos habla y nos dice, bueno, ya has comprendido un montón de cosas, ya estás en alineación con tus deseos, ya sabes qué es lo que deseas proyectar, ya estás en conexión con tu intuición, has sabido poner límites saludables y es el tiempo de que todo aquello que identificaste que ya no necesitabas para tu vida se fuera, entonces hoy y este restico de mes es apropiado que generes para ti procesos de liberación de cargas, para eso es necesario entonces que puedas conectarte con el bienestar, puedes ir a hacerte un masaje, ayurveda, energético, reiki, de relajación, como sea que lo sientas más armónico para ti, pero que esté en relación con el movimiento del cuerpo físico, te recomendamos entonces esto para que vayas más suave, ligero y liviano porque el próximo mes llega cargado de muchísimas sorpresas, feliz y amoroso día para todos y todas, chao 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 Gracias por ver el video.